¿Qué tal? Buenas noches, 10, 0 minutos. Bienvenidos a este avance informativo en directo. Les saluda Carlos Carreño, la Policía Nacional Bolivariana y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, ZUNDE, despegaron un operativo de supervisión de precios en La Candelaria. Nuestra compañera Yuliani Sedeño nos reporta desde el lugar. Adelante, Yuliani. Gracias, estudios, por este contacto informativo. Así es, nos encontramos desde la Feria de la Espetada, un supermercado ubicado en la parroquia La Candelaria, donde funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y fiscales de las UNDES hicieron la retención de 253 sacos de azúcar industrial, que era retenida en este establecimiento y prohibida la venta al público. Vamos a conversar con el comisionado Roger Abreu, el secretario general de la Policía Nacional Bolivariana, que nos va a explicar un poco más de este procedimiento. Sí, buenas noches. Viendo instrucciones de nuestro presidente comandante, Nicolás Maduro Moro, igualmente nuestro mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, ministro de Relaciones Interiores de Justicia y Paz. Desde el día de ayer, y específicamente en el día de hoy, nos desplegamos más de 250 policías nacionales con supervisores de la ZUNDE para verificar lo que tiene que ver con los precios acordados en el marco de esta reconversión y en el marco de este asentamiento de lo que son las políticas económicas. En ese sentido, hemos supervisado un total de 40 establecimientos comerciales, se han realizado 23 ajustes de precios y prácticamente ya a final de la tarde, ya para la noche, podemos localizar 253 sacos de azúcar refinada industrial de 50 kilos cada uno, dando un aproximado de más de 12.000 kilos de azúcar que estaban siendo acaparados prácticamente en estos supermercados y para ser puestos a la venta en días posteriores, entendiendo que se estaban cometiendo unos delitos porque la azúcar refinada, la azúcar industrializada, viene específicamente para las panaderías, para otros servicios que se requieren y no para estos supermercados. En ese sentido, con el personal de la ZUNDE, se procedió a un comiso de esta mercancía y será la superintendencia de precios juntos que más adelante podrá decir qué se va a hacer con esta venta, qué se va a hacer, si va a hacer una venta supervisada o va a ser entregada a otros establecimientos comerciales para su posterior, o instituciones para su posterior uso y consumo. En este sentido, ratificamos las instrucciones de nuestro presidente comandante de que lo que estamos buscando es establecer un parámetro de tranquilidad, de paz, de entendimiento y que la ciudadanía, el pueblo venezolano, pueda acceder a los productos que ya fueron establecidos prácticamente bajo unos precios que son sumamente accesibles para la comunidad en general. Sí, eran palabras del comisionado Roger Abreu, secretario general de la Policía Nacional Bolivariana, quien informaba que en este establecimiento fueron encontrados 253 sacos de azúcar industrial y que posteriormente los fiscales de la ZUNDE se van a encargar de realizar una venta supervisada para los beneficios de la población adyacente a la parroquia La Candelaria. También informaba que se han realizado desde tempranas horas de la mañana diferentes fiscalizaciones con los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la ZUNDE para que se alineen y se ajusten a la ley de precios justos. Es la información que tenemos hasta el momento, veremos el paso de los estudios adelante.